Este video fue grabado con un HTC One y su cámara de 4 megapixeles llamados ultrapixeles. Tiene el estabilizador de video activado y como pueden ver hace un buen trabajo. Si bien el video presenta alguna ligera sobreexposición, sobre todo en los bordes de la imagen, y casi puedo asegurar que esto bien podría corregirse con una simple y sencilla actualización de software que llegaría a los HTC One en los próximos meses. ¡Suscríbete al canal! Este otro segmento de video, también grabado con el HTC One, se realizó con el modo de video rápido HD a 60 frames por segundo. Si bien la captura es nítida y los colores son relativamente perfectos, el problema notorio es el autoenfoque automático del One, el cual disminuye las expectativas de calidad de grabación. Nuevamente, considero que esto bien podría solucionarse con una actualización de software futura, pero es difícil saber con certeza. Por otro lado, la forma en la que se grabó este video es con una base de auto pegada al parabrisas, como bien se puede observar, lo cual añade más vibración, además de la propia vibración de los amortiguadores del auto, y deja una enorme tarea al estabilizador de imagen. El video tiene una gran calidad, aunque considero que existen otras opciones en smartphones que bien podrían haber generado un mejor resultado, y como veremos en el siguiente fragmento de video grabado con el HTC One, el tema del autoenfoque definitivamente tiene que ser arreglado, si es que HTC quiere posicionar a su buque insignia como una de las opciones de smartphones con mejor cámara en el mercado actual. ... 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 Siente el cuerpo muy complicado para el colombiano, Pérez sin meterme en infracción, lo mismo hace Torrado, se quitó de encima Chaco Pimeles a Cristian Valdés, dejan correr, dicen que no hay falta y aparece otra vez Pérez, Pérez que viene, Pérez que sigue, Pérez que se anima, llegó, desviado, muy pronto llegará a la televisión mexicana la competencia de baile más impactante, novedosa, nunca antes vista, México va a ir a otro.